La verdad es que si hay alguna representatividad más tan cercana a la gente, hace que las intendencias tengan un papel fundamental en la propia consolidación de la democracia y en ese modelo de participación al que todos anhelamos. Pero hoy, bueno, me toca estar en una función en la que nosotros creemos que tenemos algo que hacer con ustedes, mucho que hacer con ustedes. La Cancillería, cualquier política de relaciones exteriores, sirve para representar al país, pero también para defender los intereses nacionales fuera de fronteras y esto de alguna manera defender el trabajo nacional. Y el trabajo nacional tiene expresiones en todo el país y hay empresas y trabajadores en todo el país y los intendentes, ustedes, y los municipios, tienen una vinculación muy directa con todas esas cosas vinculadas al trabajo. Y cuando yo vengo aquí al Congreso de Intendentes, después de tantos años, y vengo en esta función, vengo a poner la Cancillería en el mismo ámbito que la he puesto para otros espacios de intercambio y de diálogo que tengo con otros actores políticos. Nosotros hemos hecho de la Cancillería un lugar donde podamos discutir las políticas de relacionamiento exterior. Así que nosotros tenemos una orientación, una diplomacia comercial fuerte, sin ningún lugar a dudas. Nosotros queremos llevarla adelante porque estamos viendo la realidad del mundo y no queremos estar alejados de ella. La mitad del comercio mundial, como lo he dicho alguna vez, se desarrolla a través de tratados de libre comercio. El 50% del comercio mundial se desarrolla a través de tratados de libre comercio. Y el Mercosur en su conjunto mueve solo el 1. Y cuando uno mira cómo juegan otros jugadores, uno viene y se junta con ustedes, que también son parte activa de esa producción, de esa generación de producción y de riqueza, y les dice, miren, ustedes lo saben, miren, que acaba de hacerse un acuerdo que se llama el TPP, el Trans-Pacific Partnership, que implica el 40% del comercio mundial y el 25% del comercio de bienes y el 25% del comercio de servicios. Y entonces nuestra tarea un poco es ver cómo nos metemos en esas corrientes comerciales del mundo, cómo jugamos adentro del Mercosur para eso también. Y entonces he venido acompañado, como decía el Presidente, por directores de las áreas que pueden tener más vinculación con ustedes de alguna manera. La política de frontera, a través de la dirección de asuntos limítrofes, que se encabeza el embajador Ferrer, es, sin ningún lugar a dudas, un punto alto de nuestro relacionamiento. Y hemos venido, bueno, con el director de Mercosur, porque también me parece que estamos muy estrechamente vinculados a este proceso de integración que el Uruguay ha optado desde hace tantos años. He venido con el director de cooperación también, que es el embajador Gustavo Pacheco. La cooperación además está hoy íntimamente vinculada a los temas de medio ambiente y de cambio climático, y creo que ahí el Uruguay tiene mucho para decir, mucho para mostrar, y las intendencias se están jugando, tienen que jugar un papel fundamental en esto, como lo vienen jugando en algunos aspectos o en algunos departamentos donde hay problemas vinculados al ambiente. Así que los desafíos que tenemos son muy grandes, como ustedes se imaginarán, y lo hacemos con mucho gusto y con mucho honor porque creo que podemos dar una mano a un país que nos ha honrado tanto, porque yo sé que ser intendente es una gran responsabilidad y ser intendente reelecto además, como muchos de ustedes, es un gran honor además de la responsabilidad. Reiterando que así como tenemos un espacio de concertación y de diálogo con el resto de los partidos políticos en donde nos reunimos a cada instante, o muy seguido, también quisiéramos tener un mecanismo similar con los gobiernos departamentales que yo considero que son tan importantes para la profundización de la democracia. Gracias, Presidente.